Si los vientos te obedecen Si la mar ande te callan Porque hay hombres que dicen Que tú no me ves Si la tierra tú la riegas Con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan Tanto de ti Es mi anhelo que las flores Me dijeran a los hombres Por cual manos todas ellas Fueron creadas De seguro entenderían Que sin ti no existiría Lo más bello que en el mundo puede haber No ves el agua fluir Por la cual tus ojos ciegas La sed que aprisiona tu boca O la sombra del árbol El cual te regala descanso Pues entonces ¿Por qué te preguntas Si hay un creador? Si puedes verte a contar Las estrellas que alumbran lo negro De un inmenso cielo Si no puedes acepta que Dios es real No es un cuento Es que es tan grande Es que es tan grande No se puede llegar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño Cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar Que me dice cantando Que hay un Dios verdadero Que hizo toda la creación Aleluya Aleluya